Hola, ¿cómo están? Feliz día a todos. Miren lo que me acaba de llegar. Primeramente quiero platicarles cómo fue la idea de este acordeón. Hace tiempo hice un video de mariachi y la producción se trataba de rosas y el color rojo. La canción se llama Ya lo sé que tú te vas. Y en ese tiempo imaginaba un acordeón con rosas y lo platiqué a Homer y les gustó la idea. Hice dibujos de acordeón con rosas y ahora está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Wow. No lo puedo creer que ya. Pero antes de abrirlo, quiero dar las gracias a todos ustedes por tanto apoyo, por tanto amor. Siempre veo los comentarios y me hacen vida. Y wow, no lo puedo creer. Y ahora voy a abrirlo para todos ustedes. Muchas gracias. Y ahora voy a abrirlo para todos ustedes. Devices. Wow. All ready. All ready. ¿Lista? ¿Están listos? Ok. Caps blancos. ¡Oh, Dios mío! Quiero dar las gracias a Honor por permitir que pudiera hacer mi propio diseño de rosas en mi acordeón con mi nombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso acordeón! ¡Wow! No lo puedo creer. Se mira más bonito en persona. ¿Cómo la vas a poner ahí? ¿Va a tener un nombre o no? Sí. Se va a llamar Rosa del Rey. Rosa del Rey. Así es. ¡Wow! ¿Me gusta? Voy a poner los straps. Quiero tocarles algo. Mira nomás. Los diseños de rosas. Con brillos. Con mi nombre. ¿Qué es de aquí? ¡Qué elegante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Así! ¡Wow! ¡Quedó perfecto! Vamos a poner un pedacito, ¿no? Un pedacito de lucerito. A ver cómo se va a ir. Lo tentamos. ¿Quieres llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Sí. Y hay oro. Ya. Ah, mira, tiene esto de acá. ¡Oh! Es para que no se... ¡Wow! ¡Qué buena idea! Me hacía falta de boca. Esto de atrás. Porque no se te caiga la correa, ¿verdad? Ajá. Sí, porque siempre se me acerca a mí. Está tocando, se me acerca, se me cae viendo. Y yo estoy pensando que le quieren que le dé un beso, no. Quieren que le dé la correa, que le acerque la correa. Sí. Ok. Oye, ahí, cóntenos. ¡Wow! Para botarte. ¡Wow! Para botarte. Para botarte. ¡Wow! ¡Se me hacía falta! Eso de atrás ya... A ver... ¡Wow! ¡Wow! Pero se me dice ahí... Una noche me quedé, contemplando el panorama Ya lo alejo de mi ser, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, por su amor a una estrellita Que se escapó del cielo, y en la tierra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Qué hermoso! Saludos, ¿te gustó ya? Sí, me encantó, wow, gracias Homer, gracias fans Wow, gracias a Dios, primeramente, wow, wow, no lo puedo hacer Saludos, fans, los queremos, gracias ¡Gracias! Gracias.